Y no se pueden perder del 26 al 30 de diciembre el Mulato Cabaret, pues este espectáculo se une a la Feria de Cali con presentaciones y show en vivo. Este viernes se realizará la inauguración del espacio dedicado a la música y el baile en nuestra ciudad. Este viernes será la apertura de Mulato Cabaret, un nuevo epicentro cultural en Cali donde la compañía artística Swing Latino y las diferentes escuelas de baile de la ciudad podrán presentar sus coreografías en diversos ritmos como el Paso Doble, el Hip Hop y el Swing. Es un lugar que va a aportarle mucho a las escuelas de salsa, sobre todo porque aquí el espacio va a estar abierto a todas las escuelas de salsa para que presenten sus proyectos a las orquestas. En este nuevo escenario los bailarines realizarán presentaciones en distintos formatos como tríos, parejas y solistas. Tener este espacio para nosotros es un sueño hecho realidad porque desde hace muchos años Luis Eduardo Hernández, el Mulato, tenía este gran sueño de tener nuestro sitio propio, grande y a la altura de un buen show como lo que somos nosotros. Luis Eduardo Hernández, más conocido como el Mulato, quiere consolidar este espacio como un icono arquitectónico de la ciudad donde los asistentes podrán vivir la música y el baile de manera diferente.